Para finalizar esta emisión, en la siguiente cápsula, disfrutemos una muestra del trabajo de los alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas de la UAS. Bueno, pues buenas tardes, ¿verdad? Pues yo me presento, yo me llamo Jelipe Guadalupe Francisco José Toribio Dilmuro Martínez González, para servirle a Dios y a usted. Y pues a mí me invitaron que platicara pues una anécdota, ¿verdad? Así que pues, pues bueno, yo les voy a platicar. El otro día vine acá, aquí a la capital pues me invitaron que a una entrevista, pues dije, pues bueno, ¿no? Y pues yo les presenté a mi vieja como María y me regañó, me dijo, miren, digo viejo, no me andes diciendo María. Y yo, pero vieja, pues así te llamas. Me dice, pero, pero me llamo María Pirséfone, mejor dime Pirséfone. Y yo, ah, pues bueno, Pirséfone. Y pues, pues ese día que vine a la entrevista, pues me compré unos huarachis nuevos, bien padres. Y que llego allá, pues allá a Barrancas, ahí donde está mi jacal, pues llego y le digo a mi vieja, vieja, que me miras de nuevo. Y me dice, pues nada, pues ¿qué vas a traer? Y yo, pues, pues bueno, ¿verdad? Pues me quité la gorra. Me quité la gorra y le digo, ahora sí que me miras nuevo. Y me dice, pues nada, estás igual de inmenso. Y yo, quilachi. Pues bueno, pues me quito el zarape, ¿verdad? Y pues le digo, ahora sí que me miras de nuevo. Me dice, pues nada, pues ¿qué traes? Me dice, me hace que te afecto ir allá a la capital. Y yo, pues bueno, ¿verdad? No, y voy y me quito la camisa también. Le digo, ahora sí que me miras nuevo. Me dice, pues nada, estás igual de panzón que siempre. Bueno, y pues fui y me quité el pantalón. Dije, ahora sí no hay falla. Y llego, ahora sí que me miras de nuevo, vieja. Y dice, bueno, pues tú qué estás fregando. No te miro nada de nuevo. Y dije, pues bueno, ¿verdad? Fui y me quité el bigote. Me quité el bigote y ahora sí que me miras de nuevo. Me dice, pues nada, ya mejor cálmate, ya mejor vete allá con las vacas, con las borregas, a ver con qué enfrega te vas. Y yo, pues bueno, ¿verdad? Y se me ocurrió, me quité el calzón también. Y ahora sí, ahora sí que me miras de nuevo, vieja. Me dice, pues ahora sí ya te vine. Traes al amigo volteando para abajo. Y yo, ay, vieja mensa, pues es que está mirando mis guarachis nuevos. ¿Y qué creen que me dijo? Me dice, ay, viejo bruto, pues te habías comprado mejor un sombrero. Encina de nada me sirve. Yo pa' qué lo quiero, Encina. Y pues yo sigo sin entender qué me habrá querido decir. Pero bueno, pues yo ahí los dejo, ¿verdad? Porque me invitaron a un concierto de mi poderosísima banda, el mexicano. Yo era feliz en mi matrimonio, aunque mi marida es el mismo demonio. Pues ahí nos vemos, gente.